Agradecer a los diputados nacionales que están, Carlos, la verdad que es un trabajo, el esfuerzo y bueno, hay que reconocer cuando las cosas se hacen, a veces no hay que mirar que partido político sino cuando se está haciendo las cosas se hacen bien y por eso nuestro agradecimiento la presencia de los intendentes, de la sociedad rural que también nos acompañan, los empresarios la verdad que muy feliz, no voy a negar que a veces uno es medio pesimista y dice sí es difícil, pero bueno, están demostrando que las cosas se quieren hacer, este es el primer paso como debe ser, armar el proyecto, si esto se lograra sería realmente una cosa muy, muy, muy sería maravilloso para el tutorial, para las empresas del tutorial y para la gente que trabaja porque fundamentalmente creo que eso, apuntar a que el hombre pueda tener más trabajo y esto significaría tener más posibilidades, más trabajo en el tutorial así que estoy, la verdad, muy feliz, muy contento Felipe de volverlo a tener acá en Totorral y nada, este, con el intendente de desarmiento, un intendente de lujo que creo que vamos a acompañarlo para que esto siga, este es el primer paso, como debe ser, firme y bueno, desde ahí trabajamos acá estamos y vamos a preparar eso ¡Viva, viva!